El periodista procesado judicialmente, que está prófugo desde hace más de 40 días, apareció en una grabación hecha en un lugar desconocido. Esta es la respuesta que envió a la comisión multipartidista que indaga un pedido de destitución en su contra. Durante la exposición aseguró que nada tiene que ver con el caso Pederdales ni con Daniel Mendoza. Porque ustedes no van a tener un documento que pruebe que yo hice tráfico de influencias. No van a tener un documento que diga que yo gestione recursos. Según Azuero, la transcripción que tiene Fiscalía sobre una conversación entre él y Mendoza está tergiversada y explica que cuando se refiere a sus compañeros de bancada recibiendo algo, no era precisamente dinero. Yo al señor Daniel Mendoza le dije, bueno, sí, sí cogieron. ¿Pero qué cogieron? No dije que era dinero. Cogieron una idea por la que íbamos a ser perseguidos. Según Azuero, esta idea que impulsaban era para modificar la ley amazónica. También aseguró que no fue el quien recomendó a la ministra Romo a René Tamayo, quien también está procesado, para que dirige el servicio de contratación pública. Los que le nombraron tienen que saber si yo di o no di un documento, si llamé o no llamé. Insiste en que su estado de salud es lo que no le permite hacer frente a este proceso judicial. Y dio a entender que este video será la única prueba de descargo que presentará. La comisión lo declaró en rebeldía mientras la indagación continúa, pues hasta el 5 de septiembre tiene plazo esta mesa legislativa para elaborar el informe al Pleno, que recomiende o no la destitución de Azuero. Informo Carolina Basante.